¿Qué tal amigos de Artes 9? Bueno, esta vez estamos en una entrevista con Aide Girón, ella es la directora de la Escuela de Diseño de Limba. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí encantados de recibirlos en la exposición Reflexiones por los 20 años de los posgrados de la Escuela de Diseño de Limba, vamos a ir conociendo algunos de los trabajos que mostramos y que reflejan lo que actualmente se está haciendo en especialidades y maestrías de la Escuela de Limba. Los trabajos de la Especialidad en Diseño Editorial, esta especialidad que tiene la intención de formar expertos en los procesos editoriales, diseñadores que quieran incursionar y profundizar en este campo. Estas impresiones que vemos aquí, los documentos, son resultados de la Especialidad en Creatividad y Estrategia Publicitaria, que es además nuestra especialidad más demandada, la más antigua de la escuela, por su perfil que forma especialistas de diseño en el ejercicio de la publicidad. Durante estos 20 años de los posgrados de la Escuela de Diseño, la maestría en Creatividad para el Diseño ha formado especialistas en el estudio de la creatividad y el impacto que tiene en el diseño. Aquí podemos ver algunos resultados de los egresados con los que los egresados han obtenido el título. Entonces, igual podemos observar procesos de desarrollo de productos o investigaciones que profundizan sobre el campo de la creatividad aplicado en algunos de los procesos metodológicos del diseño. Son muestras, como ven, editoriales y que pudieran ser ya hasta publicadas por algún editorial. Adelante. En esta ocasión, aquí tenemos el resultado de la primera tesis de la maestría en Teoría y Crítica, la tesis de la primera egresada, Mónica Mora Montiel, quien realizó una investigación de diseño y comunicación gráfica para el Estado mexicano, pero realmente enfoca su investigación hacia el libro de texto. Aquí vemos algunos resultados de productos finales de sus proyectos, con tejido de punto, en este caso la muestra solamente tiene tejido de punto, pero también incursionan en el tejido de calada y en el estampado. Aquí vemos algunos resultados de los ejercicios que realizan previos para llegar a su producción. Esta exposición se hizo en el marco de un foro de reflexiones sobre posgrados de diseño que realizamos aquí en la Escuela de Diseño de Lima, con la intención de más que festejar y mirar hacia atrás lo que se ha hecho, sino ver hacia adelante qué es lo que vamos a hacer ahora en el futuro de los posgrados de diseño en esta escuela, sin quitar el dedo al arreglo, qué están haciendo otros posgrados del país. Muy bien, pues muchísimas gracias Aide, estamos al pendiente, aquí aparece abajo la página donde puede informarse más la gente sobre esta Escuela de Diseño, y bueno, en este marco de estos 20 años de los posgrados en diseño. Pues muchas gracias, los invitamos a que conozcan los programas académicos de la Escuela de Diseño, que sobre todo son seis programas de posgrado y una licenciatura. Muchísimas gracias. Gracias.